Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional conocido como GAFI. A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel durante la plenaria de GAFI, se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI. Panamá ingresó en la lista gris en 2014 y salió dos años más tarde gracias a su compromiso de realizar varios cambios en su legislación, pero ahora volvió a ser incluida luego de que la institución internacional evaluara si esas promesas se habían cumplido y si eran efectivas. Es como Estado, nosotros estamos comprometidos, la República de Panamá, a seguir fortaleciendo el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La aparición periódica del país en distintas listas de paraísos fiscales ha dañado considerablemente su imagen a nivel internacional, según han reconocido las propias autoridades.